hola qué tal amigos los traigo de paseo llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer un vídeo como este y bueno hoy se nos dio vamos a un lugar que se llama cascada verde como ven es un lugar bastante boscoso lleno de vegetación queda creo que en el pueblo de gariche ya desde el camino podemos observar la cascada que veremos más cerca y podemos encontrar muchas especies que vamos a ver durante todo el camino y que más o menos les voy a describir aquí por ejemplo tenemos hace la jinela aunque ustedes no lo crean esta planta es prehistórica estuvo mucho antes que los dinosaurios y por supuesto que en nuestro país creo que esta es otra especie de salajinela pero no estoy seguro no sé si hay biólogos por aquí que me confirmen así que me agradaría que me confirmara acá tenemos a octobre farum que es un musgo creo que muy utilizado también para fiestas navideñas pero en fin vamos a seguir caminando porque la verdad es que el camino es un poco largo bueno no tanto son como 20 minutos pero como van a ver a continuación está lleno de plantas estas inflorescencias que se ven durante todo el camino se parecen mucho a mimosa pudica que bueno ustedes lo conocerán como dormilonas acá vamos a ver una especie de mariposa acá otra especie de araña probablemente sea del género argiope o araña tela de plata acá vemos un caballito del diablo que probablemente puede ser ortemis y finalmente veremos acá una especie de planta asclepiadasia que es hospedero de muchas mariposas en fin continuamos el camino y como ya están viendo por allí hay muchas mariposas porque hay muchas plantas hospederas pero la verdad es que estoy un poco ansioso en estos momentos quería hacer este vídeo como les dije y finalmente estamos aquí bueno así me veo yo cada vez que encuentro estos lugares que fotografío aquí en la página y se los muestro miren aquí tenemos finalmente a la cascada verde en fin vamos a tomar un vídeo con el drone así que espero lo disfruten en mi canal de youtube yo amo chiriquí podrán observar seguramente de mejor manera el vídeo con otro estilo con otro formato como ustedes saben allá es 1920 x 1080 acá es un estilo vertical y bueno es la primera vez que tomo un vídeo con el drone de esta cascada esta cascada no es tan alta ni tan voluminosa como otras que he visitado pero no sé más o menos como cuánto ustedes piensan que me irá a esta cascada yo mido un metro 70 así que yo puedo pensar que a lo mejor debe estar midiendo unos 9 metros de altura como buen fotógrafo aficionado pues me acerco a la cascada observo cuál es el mejor lugar para poder hacer las fotografías y colocar mi trípode sin que tenga ningún problema lo que vamos a hacer es una larga exposición diurna y para eso necesitamos un filtro de densidad neutra n de 1000 con ello vamos a convertir el día en la noche y lo vamos a instalar en nuestro objetivo por favor no se burlen de mi cámara y de mi trípode que son bastante viejos y algo dañados finalmente tomamos la fotografía y obtenemos el efecto seda en la cascada así se observa como si fueran unos hilos de seda muy bonito ese efecto aquí tenemos una foto del drone impresionante vista la verdad como siempre usted es el que juzga los resultados así que dígame si les gustó o no en fin para mí sería de gran ayuda que usted compartiera este vídeo y siguiera mis otras redes sociales si le gusta mi contenido me voy contento porque creo que hice un buen trabajo y la verdad espero regresar pronto muchas gracias por ver el vídeo hasta pronto